Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Clemente, reconocido como sucesor de San Pedro, ocupa su lugar en Roma durante los años 88 al 97. Es famosa la carta que le escriba a los corintios, exhortándolos, entre otras cosas, a que terminen con las divisiones en la iglesia, trabajando por la paz y la concordia. San Columbano nació en Irlanda, donde ingresó en la vida monástica. Desde allí se dirigió a evangelizar distintas regiones de Europa. Se preocupó por la formación y santidad de los monjes y redactó una regla para la vida monástica. También por la moral de los creyentes, para lo cual dejó una penitencial que contenía instrucciones para los confesores. Muchos lo acusaban de ser demasiado duro y exigente, pero esta misma exigencia la vivió en su propia vida, que consabró infatigablemente a la obra de Dios. Murió en el año 615. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos colocamos ante el Señor humildes y penitentes, y le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 El que va por el buen camino verá al Señor. El que va por el buen camino verá al Señor. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor resplandece desde Sion, que es el dechado de toda hermosura. El que va por el buen camino verá al Señor. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El que va por el buen camino verá al Señor. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro. Yo te libraré y tú me glorificarás. El que va por el buen camino verá al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. El conto de espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar, diciendo, Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entonces nos encontramos aquí ante la palabra del Señor, que nos invita justamente a reconocer, a mirar, a saber lo que nos dice, ¿verdad? Tú no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Entonces, este es el motivo de la destrucción, entonces, de Jerusalén. Así nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas. En este capítulo 19, estamos en la literatura apocalíptica, es decir, en esta revelación de Dios que nos dice si vamos bien o si justamente, justamente porque no respondimos o no respondemos a la invitación del Señor. Y el Evangelio termina diciéndonos eso, ¿verdad? Te arrastrarán, no dejarán en ti piedra sobre piedra, tú no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Estamos ya en este trigésimo tercer domingo, esta es la última semana, ¿verdad? Hemos comenzado el domingo pasado con el trigésimo tercero, es decir, 33 del tiempo ordinario. Y hoy, en este jueves, ¿verdad?, que estamos caminando de la última semana porque en este domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey. Pero el Señor nos vuelve a llamar y nos vuelve a decir, bueno, ¿cómo están las antenitas para escuchar lo que el Señor nos está diciendo? Lo que el Señor nos está pidiendo para que hagamos realidad el reino de los cielos. Y entonces, por eso le pone esta escena maravillosa, porque Jesús mismo que se acongoja, Jesús mismo que llora por nosotros, se puso a llorar por ella diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Y ante el día de hoy, usted ve, está hoy, lastimosamente, queridos hermanos. En otra oportunidad, y ante ella, en la curia, lleva así cada uno de nosotros hiciese aquello que tuviese que hacer, es decir, cada uno cumpliese a cabalidad lo que el Señor puso en nuestro corazón, lo que el Señor nos ha pedido como misión al venir en este mundo, al estar en este mundo, porque somos responsables de la construcción del reino de los cielos. Pero cada uno tiene que cumplir lo suyo, queridos hermanos. Si al final de cuentas, cada uno está buscando lo suyo, cómo enriquecerse, incluso ilícitamente, y como decía un sacerdote anciano, ¿verdad?, cuando yo comencé recién el seminario, él ya estaba ancianito, 87, 88 años tenía, y entonces le decíamos así cualquier cosa, y entonces él siempre le pregunta, ¿y para qué?, ¿y para qué?, ¿y para qué?, ¿verdad? Si nosotros nos preocupásemos verdaderamente de acumular, como dice el Evangelio, riquezas del cielo, es decir, haciendo que las cosas funcionen en nuestra realidad, en nuestra comunidad, que sepamos verdaderamente distribuir los bienes que Dios nos ha regalado. En realidad el Señor nos ha dado esta gracia a nosotros, nos ha dado esa inteligencia, esa libertad, esa voluntad, ese amor, ¿verdad?, para que nosotros hagamos de este mundo en donde vivimos el reino de Dios. Así es que vamos a pedir al Señor y vamos a hacernos también esta pregunta, ¿para qué tanto?, ¿verdad?, sino que sobre todo esto que nos ha regalado es para construir el reino de Dios. Y construir el reino de Dios quiere decir que vivimos en un reino de justicia, de amor, de fraternidad, de equidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que priorice la vida de oración y la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan la comunión con los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre actuemos con sinceridad de corazón y superemos la hipocresía, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. Que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados, a la mesa del altar. Porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve, gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor, y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo... Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, menezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre. Tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. No solo un momento, todos los días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.